Estamos en Misiones, muy cerquita de la frontera y nunca antes nos habíamos metido tan adentro de la selva. Pero hay una justificación y es que vamos a conocer una comunidad guaraní que vive como vivió siempre, como vivieron siempre los guaraníes y además nunca antes había sido filmada. Tuvimos un camino difícil hasta acá porque son más o menos 45 minutos donde solo se puede acceder, en un solo sentido, en una 4x4. Pero bueno, ya estamos acá. Este es el lugar, es la parte de la aldea donde tengo mi domicilio. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? ¿Leonardo? ¿Leonardo para allá? Dale. Vamos a buscar a Leonardo. No sé si no soy un papelón con todas estas cosas. No sé si me van a aceptar acá. Me parece que me van a decir, ¿qué te trajiste? La videocasetera, te trajiste la Play. Me siento un poco mal, me siento un poco incómodo. Estoy incómodo, sí. Y bueno, es otro mundo. No es para menos tampoco, ¿eh? Esto es otro mundo. Tendría que haber traído menos cosas y estaría menos abochornado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estoy buscando al Leonardo. ¿Leonardo? ¿Leonardo? Gracias a vos entonces. Leonardo, gracias por recibirnos. Sé que no es fácil aceptar a una persona así que viene de la nada. Pero bueno, ustedes están en comunidad. Sí, todos somos de una familia. Sí. Y está mi mamá. Oh, ¿cómo le va? Encantado. Muchas gracias por recibirnos. Quería preguntarle el nombre de la comunidad. Pindoté. Pindoté. Tecoá Pindoté. Perfecto. Y en castellano tiene una traducción? Tecoá significa una comunidad. Y Pindoté, Pindoté le llamamos porque hay mucho pindó acá, en esta selva. Hay mucho palmera. ¿Y te puedo preguntar tu nombre? Castillo Antoliana. Y Antoliana, ¿cuántos hijos tenés? Diez. Diez. Todos estos chicos acá, cada nene que anda por acá, por la comunidad, seguro es nieto tuyo. Sí. Sí, ¿no? Son todos nietos tuyos. Es increíble, o sea, es una gran familia. Leonardo, ¿sabes que traje muchas cosas? Traje una campera. Pero me parece que la campera no la voy a usar, a no ser que llueva. Ahí está la casita que es para quedar vos. Ah, mirá. ¿Es esta? Sí. Y tengo un vecino, ¿quién es? Ahí es mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Cómo se llama? Claudio. Claudio, cualquier cosa le tocó la puerta a Claudio. ¿Y acá dejaron las herramientas de trabajo? Sí, sí. Es lo que usamos cuando trabajamos en la chacra. Ajá. Ahí tenemos maíz, tenemos sandía, batata, poroto, tenemos maní. ¿Tienen una verdulería? Lo que más nosotros comemos de la producción, creo que lo tenemos todo. ¿Ustedes están en este lugar que están muy lejos? Sí. Para llegar solamente hasta la ruta, ¿cómo hacen? Caminando. ¿Cuánto tiempo? Llevan tres horas. Tres. A veces hace falta cosas de afuera, ¿viste? Claro. Como hacer hierba o aceite o sal. Entonces, lamentablemente, tenemos que salir de afuera. Lamentablemente, si te pudieses quedar todo el tiempo acá, te quedas. Sí, sí. Pero el resto lo tenemos todo acá. Acá vivimos y siempre estamos felices. Y lo grisada siempre estamos. Estamos acá viviendo en nuestra costumbre. Se nota mucho que los chicos están felices. Sí, sí. Esto pesa, ¿eh? Bueno. No sé si entro por la puerta, Leonardo. ¿Esta es la cerradura? Sí. Es hacia la derecha. Sí. Eso es lo que tengo que saber, que es hacia la derecha. Estas casas las hicieron ustedes. Sí. ¿Sabés cómo hacer casas? Sí. Permiso. Sí. Bueno, a ver, para... A ver, tengo una linterna. Ah. Porque acá no hay luz. No. Así que, claro, todo de madera. ¿Y qué más? ¿De barro? De barro, tacuara, la pared de pindó. Pindó. Sí. Esto es lo que le da el nombre a tu comunidad. Sí. Y ese es el chipó. Son como las lianas, que le decimos. Sí, sí. Lo aseguramos con eso nomás. Nos lleva clavos ni nada. ¿Esto se puede prender? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y esto aquí arriba por qué está? Y esto porque, para que no cae el sucio de arriba. Perfecto, claro. Sí. Y esto es lo que le da el nombre a tu cacique, ¿qué es lo que corresponde que yo haga? Yo quiero seguir todas las reglas que ustedes tienen. No quiero molestarlos en nada. El cacique, mi papá ya dio orden que lo que vos ve acá, lo que nosotros hacemos, vos podés hacer. ¿Y si lo dice el cacique? Sí. Así dijo. Así se cumple. Sí, pero lo que sí, a la iglesia adentro sí lo que no me dio orden para que yo demuestre. No puede entrar a la iglesia. Yo soy jefe, cacique y de espiritual. Lo que podemos hacer, vamos a hacer. Bien, pero hay cosas que no se pueden mostrar. Claro. Hay cosas que no podemos. ¿Y por qué? Bueno, Dios nos permite con eso. Cada uno, usted tiene la iglesia. Sí. Nosotros tampoco nos vamos a ir a molestar a usted. Usted también tiene que respetar. A la iglesia, entonces, los blancos no pueden. Perfecto. Gracias, Augusto. ¿Y a la iglesia la puedo ver de afuera? Sí, afuera sí. De afuera sí. Es la casita más grande, es decir, es la edificación más grande. ¿Y en qué confían? ¿En qué creen? Y creemos en Dios. ¿En uno solo? Sí, en uno solo. ¿Qué se llama? Jesucristo. Ah, bueno, ¿el mismo que yo? Sí, sí. Pero bueno, eso, entonces, no es de la cultura guaraní ancestral, sino que viene después de que llegan los españoles, ¿no? Sí. ¿Esta es la puerta de la iglesia, no? Sí, esta es la puerta. Ya no podemos entrar. No. No tienen electricidad, ¿no? No. ¿Cenan? No. No. ¿Por qué no? Y es la costumbre. Perfecto. Uy, ¿se largó a llorar? Ponemos ir ahí. ¿Ahí? ¿Nos vamos ahí? Sí. ¿Nos vamos ahí? Una sombra. Ah, esto es para la sombra, pero sirve también para la lluvia. No, creo que no. Para tanta lluvia, no. ¿Me ibas a decir cómo hacen para iluminarse a la noche? Nosotros fabricamos como una vela de esta. Acá había miel y después ponemos en el sol para que se seque. Y de ahí yo voy ahí armando para una vela. ¿Esto está hecho con cera de una abeja o algo? De un yatey. Un yatey, que es parecido a la abeja. Sí, parecido. ¿Hace una miel el yatey? Sí. Ah, sí. ¿Y se come? Se come, sí. Bien. ¿Y es rica? Ahora sí, acá en el medio tengo que poner trapito. Sí. Y ahora vamos a ver si funciona. ¿Ustedes ya se van a la cama? No, todavía no, pero creo que todo adentro es seguro. Todo está adentro, ¿no? Todo está adentro. Vamos a ver. Bueno, se viene la noche, pero tenemos vela de yatey. ¿Eso pueden pegarlo ahí? Sí, ¿en dónde van? Bueno, muchas gracias por todo. Gracias por la vela. Se hizo de noche, pero no tan de noche porque son las 8. Y recién, estoy en la puerta de mi casa, mirá. Y recién vino un chiquito a decirme que vaya para la casa de Leandro, que habían preparado un reviro con huevo. Así que eso me viene genial para este momento. ¿Qué están cocinando? El reviro. El reviro. ¿Y cómo es el reviro? Ahí está. ¡Uh, es un montón! Está riquísimo. ¿Ya comieron? Sí. Ah, bueno. Está muy rico. Muchas gracias. Se puso muy oscuro. Es hora de ir a dormir. Esta puerta va a ser cerrada. ¿Por qué? Porque yo vengo de Buenos Aires. Toda gente muy buena, pero... Yo duermo con la puerta cerrada, ¿sí, señor? Empezamos bien. Puerta cerrada. Mirá los postigos. Muy bueno. No hay llenar abajo de la cama, pero fijate la plantita que hay abajo de la cama y los honguitos. Miren esto. ¿Y eso qué es? Este no me gusta nada. Esta es mi cama y mi almohada. ¿Qué hago con este? Yo quiero que te vayas. No sé si quiero que te quedes. Te voy a hacer bajar de ahí, nada más. ¿Bajás? Escuchame. Bajá y compartimos la habitación. Pero bajá. ¡Ay, qué puta madre! ¿Para qué lado fue? Uy, ¿dónde fue? Me parece que voy a tener que compartir la cama con ese. Le pongo una tapita para que no entre ningún bicho. Bueno, está lloviendo afuera. Son las 12 de la noche ya. Y bueno, es el momento de dormir. Dejo todo sobre mi mesita de luz. Cosas cargándose. No sé para qué, porque acá no hay señal ni electricidad. Pero bueno, que sea hasta mañana. Bueno, son las 3 de la mañana y parece que hay un gallo que se lo rompió el reloj o algo. Pero que quizás es la hora de despertar. ¿No sé? Ahí está. A los gallos acá les falla el timer. Están desde las 3 de la mañana cantando. Son las 5 de la mañana. Y ahora arrancó la música de Pajarito. ¡Buen día! ¡Buen día! Lleve mucho la noche. De ese lado están los altos del Moconá. Está el río Uruguay. Así que se ve que se genera esa niebla. Esa humedad. Y por allá me voy al baño. Por allá nadie va por el piso. Ay, mirá la mamá con su pollito. Uy, esto es una plantación. ¿De qué? No sé, voy a preguntar después. No se la quiero rociar con nada. 5 y media. Ya los chicos paliegan. Y en la casa principal hay humo, es decir, hay fuego adentro. Acá, en esta aldea, se está poniendo en marcha todo. ¡Buen día! ¿Vieron la comida? Vieron la mandioca. Ahí está, mirá. ¿Qué mandioca pegaste acá? Leandro, ¿y ahora hay que buscar el desayuno? Sí. ¿Qué puede ser? Vamos a ir a revisar el melón que tenemos ahí. ¿Las chicas se encargan de buscar el melón? Sí. Sí, como lo grisaba. Cada mañana ellos revisan. Hay un poco de pepino también. Ah, bueno. Acá, esta es la sandía. Se desmaleza, se levanta un poco de bosque y después acá, en este lugar, lo plantan, plantan. Sí, limpiamos con la mano. ¿Con la mano limpias? Sí, con la mano. O con asada. ¿Sandía? Sí. ¿Te falta, no? Esta para el verano. Sí, sí, para el verano. ¿De alguna manera hay que comer lo que te dé la naturaleza, lo que hay en ese momento? Sí. Para el mediodía preparamos de mandioca, de batata, también puede ser poroto, maíz, maní. Ah, es un montón, claro. Esta es la hoja del tabaco. Sí. ¿Y después lo secan esto ustedes mismos? Sí, lo sacamos así. Sí. Pasamos con alambre acá. Sí. Lo dejamos colgado para que se seque. Y tu mamá tenga para fumar. Sí. Chicas, ¿hay melón? Ahí está. ¿Todo eso? ¿Qué le dijiste? El melón cuando madura se arranca solo. Cuando está maduro tienen que salir solo de acá. Se ve bien, ¿eh? Ese está bien maduro, bien maduro. Qué buen trabajo hicieron, ¿eh? Y todavía no son las seis de la mañana. Fíjate, tenemos este caminito. Este caminito que nos lleva hasta la comunidad, ¿eh? Es un trecho, ¿eh? El que hicimos para ir a buscar los melones. Y esto todos los días, ¿no? Sí. Lutísimo. Son mucho más dulces, más ricos que cualquier melón que comí en mi vida. Sí. Hola. ¿Qué haces, tío? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Nada, trampa. Ah, dale. ¿Es lejos? No. Media hora, por ahí. ¿A qué echas los desatrapados? ¿Qué es eso? Sí. ¿Lo agarraron ustedes? Sí. ¿Y cómo los casaste? En las trampas. ¿En las trampas? Sí. Pero cuando era más chiquito. Sí, muy chiquito. Alimentado mandioca pura, ¿eh? Sí. ¿Te escapa? Si se abrís acá, no lo ves nunca más. Uno de estos nos podemos encontrar ahora. Claro. Ustedes lo cazaron, lo capturaron y lo engordan acá. Sí. Lo que encontramos lo comemos hoy en el mediodía. Sí. Cuando te metés adentro de la selva es otro mundo. Puede que haya un sendero, pero todo es tan oscuro y apretado que si no vas con alguien del lugar te perdés. Un día acompañé a los más jóvenes a revisar algunas de las trampas que pusieron en la selva. ¿Vos decime qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando el animal o estás buscando la trampa? La trampa. La trampa. ¿Te acordás dónde la dejaste? Sí. ¿Cuántas trampas dejaste por acá? Cinco por acá. Vamos a rezar a ver si encontramos algo. Parece ser que se escapó la presa, ¿no? Sí. Me parece que esta trampa está rota. Sí. Ah, ¿y habrá tratado de entrar algún animal y escapó? Sí. Le venimos a hacer el servicio de reparación a esta trampa que se ve que se metió algún animal y huyó. Y en la huida la rompió. De acá viene pisar el palito, me parece. El término pisar el palito viene acá. Pusimos acá maíz. Pusiste maíz adentro. Vamos a ver si funciona. Viene por acá. Viene por acá. Ve el maíz. Se trata de meter por acá. ¡Uh! Ah, bueno. Che, pero pesa esto. ¿Cómo es que? Es como un resorte que tiene acá. Ah, con razón. Ah, no se puede levantar. ¿Qué trajiste? Maíz. Maíz. Ah, dale. Metele maíz. Es medio difícil esto entre las dianas. ¿Hay que repararla? Sí. Bueno, servicio de reparaciones de trampa a domicilio. Esta es más grande y podés agarrar algún animal más grande con esta. O sea, no necesitas hilo en ningún lado. Siempre conseguís alguna liana, algo que te sirva de hilo. Yo lo puedo probar con un palito, porque esta es más fuerte. Es decir, viene el animalito por acá, pisa palito. Funcionar funciona, listo. Está hecho de control de calidad. Chachán. Chachán. ¡Oh! Mirá, ya pescó. Ahí, mirá. Ahí pescó, ahí pescó, ahí pescó, ahí pescó, pescó. Qué bueno está este río. No te creo. Mirá las mariposas. Mirá las mariposas. ¡Ahí va! ¡Uy, se le escapó! Es una especie de pesca con mosca. ¡Upa! ¡Upa! ¡No! ¡No! A ver, mostrame lo que pescaste. Bien, ¿eh? ¿Este en cuánto tiempo? En un rato. Venga, este es más chiquito. Este saca como loco, ¿eh? Pon y saca, mirá. ¡Epa! Muy bien. ¡Uy, no! Pero no puedo creerlo. Es que los pelosos me van a echar de acá. La última, es la última. Ahí está, ahí está. Acá, acá. Muy bien. Amigo. Me tengo que lucir ahora, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Hay que dejarla quieta. Quieta. Le ponemos más cargada. Para que no se la coma, tirás enseguida, ¿sí? Apenas pica, tirás. ¡Tiro! ¡Tiro! Termina el día. Vamos a ver cómo está el ciervo. A ver si está durmiendo. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a pasar una linda noche? Ahí está, con hojas, le dan hojas de mandioca. Y tienen su alimento ahí, ahí tiene mandioca. Y tiene su otro alimento que son coquitos. Mandioca y hojas de mandioca y agua. Y acá, bueno, el ciervo. Está todo muy oscuro, pero son apenas las 8 de la noche. Acá, a esta hora, bueno, están todos adentro de la casa, pero están todos despiertos. Yo los escucho, los escucho que hablan, los escucho que se ríen. A veces los escucho que cantan. Y yo también me voy a meter, porque está lleno de bichos. Es decir, como que a veces se hace un poco insoportable. Si no, fijate mi campera. Mirá lo que es esto. A ver si se puede ver con el nashot. Mirá mi campera. Mirá. Todo esto que está en mi campera, está también en mis manos y en mi cuerpo. Por eso me tengo que meter. Voy a entrar a la campera, porque me la van a comer. Dejé la puerta abierta. Uy, no, que no se metan estos bichos, no, por favor. No me dejan dormir. No, no, no. Aquí por costumbre no comen en la noche. Hacen una comida a la media tarde, que es fuerte. Con legumbres, porotos, con mandioca, mucha mandioca. Así que yo sí, yo algo tengo que comer a la noche. Por eso tengo unas barritas de cereal, que en este momento voy a comer. Con mucha devoción. Porque tengo mucho hambre. Y al baño... Y al baño... Llegó la mandioca, pero el tema ahora es el reviro para el desayuno. Segunda etapa del desayuno, me dijeron que Leonardo está acá. Buenas, permiso. Acá el desayuno es fuerte, ¿no? A la media tarde nosotros como almuerzo, como merienda o como ya cena. Ah, entonces sería el desayuno y otra comida a media tarde. Y después cenar, es decir, a la noche o a la noche. El que quiere, cena, pero el que no, no. Se ven todos bastante saludables, así que malo no es el sistema. ¿Y hay reviro? ¿Ahora? Acá. Ah, qué barro. Este es reviro con huevo frito. Cuéntanos un poquito cómo se hace reviro. Harina lo masa con agua. Harina con agua. ¿Se amasa? Se amasa y pone un poquito de aceite en la olla. Un poquito. Le revuelve y así se va armando. Leonardo, esta es como una parte comunitaria, ¿no? Sí. ¿Es una cocina comunitaria? Sí, exactamente. ¿Y eso que está ahí colgado, qué es? Estos son de pecarí. Ah, son como trofeos. Sí. ¿El pecarí es como si fuese un chancho? Sí, este es el cuero. Ahí está, ahí se ve lo grande que es el animal. Y con el pecarí podés comer cuánto tiempo? Sí, si lo agarramos de ese, un pecarí, es para todo. O sea, para acá. Aguanta un dos, tres días por ahí y ya termina. Mirá si te agarra. Mirá el colmillo. El colmillo del pecarí. Mostralo, mostralo. Mostrá ese colmillo. Es un animal salvaje, pero muy fuerte. Cazar esto debe ser difícil, ¿eh? No, no es fácil. Esta es la pata de pardo. Que sería un ciervo. Un ciervo, sí. Ese nosotros usamos como gancho para colgar algunas cosas. Porque este está duro. Claro, quedó duro. Y es un gancho, se usa todo. Mirá este. Tengo ropa para lavar y recién se me fueron las chicas. No sé bien dónde es. Porque hay un arroyo donde se toma agua. Que ahí no hay que lavar nada. Y hay otro arroyo que es donde se lava. Y entonces, si no las encuentro, bueno, volveré otro día. Volveré otro momento. Vamos a ver si están. Eran dos chicas con un balde y con ropa. Lo que no tengo es jabón. Es un tema, ¿eh? Porque el arroyo está lejos y se llevan bidones. Y para lavar es otro arroyo. Y ese es el que no conozco. Es acá, sí, sí, sí. Es por acá, es por acá. Al fondo está. Permiso. Este es el lavadero. Hola. Permiso, ¿puedo? ¿Sí? Bueno. ¿Tiene jabón? ¿Me prestás un poquito de jabón? Sí. Gracias, ¿eh? ¿Qué se puede casar? Hay un pardo que había ahí. Ahí tenemos uno cerrado. Y pecaril labiado, pecaril de collar. Pero hoy sí yo salgo y encuentro o caso alguna cosa, o sea, lo que sea. Yo traigo, pero no llevo a mi casa. Sí. Lo traigo acá y lo comemos entre todos. ¿Y eso de vivir en comunidad? Sí. Voy aprendiendo de a poco. Es muy temprano la mañana y hoy es el día que vamos a cazar. Vamos a conocer acá a los cazadores. ¿Cómo andas, señor? ¿Cómo estás? ¿Son las flechas? Este es para ir a la selva a cazar. Nosotros también, nuestro Dios, depende de nuestra creencia, también le dice cuándo tenemos que ir a pescar, cuándo tenemos que ir a cazar también. Dice que tenemos que ir bien silenciosos y tenemos, dependemos de nuestra suerte, si encontramos, matamos y no, volvemos. Él aprendió con los padres cuando tenía ocho años. Está preparando porque él tiene que tensar mucho, ¿no? Claro. Ahí está, quedó. Este arco y esta flecha tienen historia, ¿no? Sí, tienen mucha historia. Pasan de como herencia, o sea que cazó el padre de él y ahora él sigue con eso. Generalmente, ¿qué es lo que cazan? Generalmente viene con tatetos. ¿Qué? Tatetos, el sancho del monte. Sí. A veces viene con venado, vacas, depende, depende de lo que se cruza en el monte. No podemos encontrar animales peligrosos como tigres. Sí. Tigres, jaguaretés. Depende de nuestra suerte. O de nuestra mala suerte. Claro. Bueno, acá vamos a entrar en la selva. Antes nos encomendamos entonces a... A Ñanderú. A Ñanderú. Bueno. Con toda la fe, vamos y si tenemos suerte, cazamos. O si no, nos cazan. Entrar en la selva es como meterse en otro mundo. A cada paso que das, todo se vuelve más oscuro, más húmedo y también más peligroso. Es peligroso porque primero te podés perder. Los senderos se cubren de vegetación en pocos días. Y también están los animales salvajes, serpientes, pecaríes y hasta el yaguareté, el rey de la selva misionera. Hay que ir con cuidado. Ellos conocen la selva como la palma de su mano y sin embargo no se distraen nunca. No hay charla, no hay bromas, no se permiten ningún descuido. La selva se respeta. Se va a esconder para esperarle al bicho que va a venir. Bueno. Así que nos escondemos un poco para... Claro. Vamos a esconder por un lado. ¿Ah? Está en el lugar escondido, esperando que pase la presa. Y nosotros no queremos arruinarle la casa. Cuando ven la huella de su presa, buscan el lugar donde esconderse. Después, solo debe esperar y confiar en su puntería. Nos cruzó el animal. Nos cruzó por allá. Y tuvimos la mala suerte que les pasó a nosotros. Ahora vamos a seguir hacia el otro lado. Vamos a ver si casamos a alguien. A ver. Acá él nos explica que recién acaba de pasar una cuti. Se ve que recién estaba comiendo. El animal se puede sentir, todavía se puede... Fíjate. Esa mordida. Así que vamos a ver si seguimos los pasos. Bueno, acá estamos en el Monde, que es la trampa. Que también nos dice que hasta ahora no cae nada. Está en el lugar del camino de Tatú. Como él hizo una trampa para animales grandes. Sí. ¿Qué se puede casar con ese? Se caza Tatú, se caza Tateto. Acá vamos a mirar cómo funciona. Se pone como un cerco, todo. Como el Tatú no tiene por dónde salir, agarra y se va. Y acá está el que pasa. Acá está el que pisa. Cuando pisa, se cae la trampa. Se cae el tronco arriba. Porque al no tener salida de allá, tiene que venir sí o sí acá. Esa es la cuba del Tatú, entonces, ¿cuándo sale? Cuando sale, como tiene un cerco, no tiene salida. Tiene que salir por esta. Por este camino. Y cuando pisa ahí, ahí lo vamos a mostrar. ¡Pac! Cae el animal. Se entendió. Ahora está mucho más claro. Después de una hora de larga caminata, los guaraníes pararon y tuvimos un momento para reponer fuerza. Este es nuestra fruta que nosotros comemos para no pasar hambre en la selva. Así que vamos a comer guavira. La fruta de guavira. Gracias. Con esta fruta no pasa, mamá. Tú puedes seguir en el bocán. Sí, pues. Este puede comer en la mañana y te puede durar hasta las seis de la tarde, mamá. Que no te da, mamá. Bueno, él nos comenta que hace un mes atrás él venía de casa y encuentra un tateto por la mitad. O sea, el tigre le estaba comiendo acá. Justamente en este lugar que él estaba comiendo, se asustó también. En realidad los abueletes no tienen camino. O sea que ellos pueden seguir nuestro camino. Así que acá nos vamos a a ver si nos cruzamos y no nos ataca. Bueno, está bien. Según mi brújula, íbamos en línea recta. Pero me contaron que estábamos andando en círculos. Así en la casa y así desorientado estaba. Tuvimos la mala suerte de que le robó al animal y se fueron todos corriendo hacia allá. Nuestro Dios, o sea, nosotros dependemos de Dios nuestra casa. Ahora, por ejemplo, acaba de errar un jabalí. Él puede tener la puntería mejor que haya, pero cuando Dios no quiere, no se va a matar, no le acierta. O sea, por ejemplo, ahora erró. Había una manada de jabalí. Así que vamos a ver si encontramos algunos otros animales. Depende de nuestra suerte. Y si no lo encontramos, volvemos de vuelta a la casa porque ya no le está permitiendo Dios a cazar. Ok. No es fácil cazar en la selva. Tranquilamente podés volver con las manos vacías. Pero el esfuerzo de salir a las seis de la mañana y volver a las seis de la tarde no les da de comer, pero los hace hombres fuertes y orgullosos. Y un día cualquiera, si Dios les da una mano, quizás el final de la cacería sea otro. Estamos yendo a buscar Tacuara para hacer los canastos con las mujeres de la comunidad. Y cuando vos vas a la ciudad, ¿cómo pensás que vive la gente ahí, como dicen ustedes el hombre blanco? Hay que colaborar. Esto es para Antoniana. No sé si les servirá. La verdad que no tengo ni idea, pero me quiero preguntar si es la misma caña con la que hacen las casas o con la que hacen las cestas. ¿No? Sería una... una super caña. Ah, no. Antoniana, estas no te sirven, ¿no? ¿No? No. No te sirven. Es papelón. Bueno, ¿cómo aprendiste? Enseñamos a mi abuela. ¿Te enseñó? Nada más lleva mucho tiempo. ¿Cuánto podés estar para hacer un cesto? Como tres días. Vos la cortás primero, después la partís por la mitad. Después pasás ahí. ¿Quién qué se transforma? Allá, mirá. No lo puedo creer. A ver. ¿Y estas con qué lo tenís? Esa cama del monte también. Sí, del monte. Ajá. Estamos yendo a buscar Tacuara para hacer los canastos con las mujeres de la comunidad. Con Miriam, con... con Ángela y con... y Lourdes. Y dos perritos. ¡Ay, ay, 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 ay! Esté clavado acá. Ah, usá el machete. Cortamos y son muy altos nomás. Están hablando en Guaraní. ¿Ustedes se están riendo de nosotros? ¿O no? Sí. Sí, dice, pero... ¿Qué? No saben caminar por el monte. Dice que no sabemos caminar. ¿Cómo que no sabemos caminar? Enganchados. Que se enganchados. Es cierto, pero fíjate, como para no quedarse enganchados. La espina quedó clavada. Pierdo la estabilidad nada más. La verdad es que... ¡Vengan! ¿Encontraron? ¡Vengan! ¡No estamos perdidos! Ya llegamos. ¿Qué perder? Nada. ¿Eh? ¿Encontraron? Bueno, vamos buscando la tacuara. Ahí encontraste otra cosa. ¿Qué encontraste? Esa es simbra. Este armó mi bebé para casa paloma. Ah, es una trampa. Es una trampa para palomas, sí. ¿Ahí hay una trampa? Ah, bueno. Se ve que se le escapó la paloma. Sí. ¿Hacer un mate cuánto tardas? Tres días. ¿Este? ¿Y cuánto los vendés? 800. ¿Este es 800 pesos? Es mucho trabajo, ¿eh? ¿Y te gusta hacerlo? Sí, tenemos que hacer, güey, para... Claro. Para vivir. ¿Quién te los lleva a vender? Nosotros. ¿Vos misma? Ajá, allá en el parque. ¿Vas vos? Sí. ¿Cuánto tenés para llegar al parque caminando? Tres horas. ¿Tres horas? ¿Y tres de vuelta? Sí. ¿Qué es lo que no pueden conseguir acá que tienen que ir a comprar? Sí. ¿Qué sería? Aceite, sal, hierba, harina, eso. Porque ustedes tienen hasta tabaco acá. Sí. El tabaco que fumás lo cultivás vos. Sí. ¿La perdimos a Miriam? No. Ah, bueno. No, para que vamos perdernos de acá. Pensé que se la había comido un tigre. ¡Ah! Viene abajo, 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 abajo. Dale yo, huipa. Con este también se puede hacer canasta. Ah, ¿ahí vas a llevar? Sí. ¿Es como la liana esa? Sí. Eh, Juju. Eh, Juju quiere decir vení otra vez. Ah, viene. ¿Qué pasó, Miriam? ¿Qué, qué, qué es? Doradilla. ¿Para qué sirve? Para presión alta y presión baja. Chacho tiene miedo porque tengo machete. Estamos en el medio del bosque. Estamos buscando tacuara con las chicas. Con las mujeres de la comunidad. Tacuara para hacer los canastos. Ellas vienen, sacan la tacuara, después la parten. Hacen los canastos, lo venden. Al final, hacen todo. Chicas, ¿no es una tacuara esto, acaso? Eh, Krizuma. Ah, ¿no es? Krizuma, también se puede hacer canastos con eso. ¿La querés llevar? Eh, el mate también se puede hacer. Cuando bajás al pueblo, ¿cómo te sentís? ¿Te gusta, no te gusta? No te gusta, pero teníamos que bajar. ¿No te gusta? Ajá. ¿Qué es lo que no te gusta? Hay otro aire. Por eso así con el monte no tiene aire. ¿Cómo es el aire de la ciudad? Tenía olor. ¿Olor? Ajá, de todas formas, viste. ¿Sí? Así en el monte no. Solo hay aire buena. Y cuando vos vas a la ciudad, ¿cómo pensás que vive la gente ahí? Como dicen ustedes, el hombre blanco. Pensamos que él estaba bien también, porque ustedes para eso ya. Y nosotros para el monte llegamos. Sí. ¿Acabo en ese lugar? Ajá. ¡Suscríbete! Tiene que quedar así medio blando, que no tiene que estar bien seco. Estamos haciendo... Vamos a fumar. Estamos tranquilos, ¿no? Es el momento de relax del día. Escuchame, ¿puedo hacer uno yo también? Sí. ¿Cuánto lo dejás secar esto? Dos semanas para que se seque así. Es tabaco. Esto es tabaco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en guaraní esto? Sería un cigarro de tabaco. ¿Y cómo se dice? Es difícil, guaraní. No lo voy a sacar nunca. Es como si fuese francés. Esas letras que no son tan fáciles de pronunciar para... ¿La gente te dice? Esto está buenísimo. Me encanta esto que estamos haciendo. Ahora esto lo saco. Tengo que sacarlo de esta parte. Ok, yo te sigo lo que vas a hacer. ¿Y esto prenderá? Sí. Bueno. Genial. Tenés la planta para hacer esto. Tenés todo. Sí. ¿Y esto que pisamos qué es? Mandioca. Mandioca. ¿Y ya está para cultivarla? ¿Para sacarla? Pero yo vi que hoy a la mañana trajeron mandioca. Sí. ¿Era de acá? De esto. Este es del año pasado. Ajá. Este es de este año. Un alimento fundamental. Sí. ¿No? Sí. La hoja del tabaco. ¿Este es el mismo que fuma tu mamá? Sí. ¿Cualquiera puede fumar pipa o un chico joven? ¿Fuma pipa o solamente la gente que tiene más edad, más experimentada, más sabios? Los chicos no se pueden fumar. ¿Los chicos no? Ajá. ¿Y a partir de cuándo pueden? A los 18. Cuando ya son hombres. Ajá. Y cuando pasan de ser niños a ser hombres, ¿ahí hay algún ritual para ese momento? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se llama el ritual? Ajá. 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 ¿Y cómo... ¿cómo es? ¿Me... así si vos cuando vos lo ves me lo podés escribir, qué hacen, qué pasa? ¿Qué es lo que se puede ver? O por ahí los blancos no pueden verlo, ¿no? Ajá. ¿Es así o...? Sí. Ah, ¿sí? Ajá. Ajá. ¿Es algo de la comunidad para adentro? Ajá. Ajá. Ah, bueno. Entonces no pregunto más. Ajá. ¿No? Me estaba metiendo en algo que no me correspondía. Claro, ustedes protegen mucho lo de ustedes. Sí. ¿Tienen miedo que de afuera se contamine todo lo de ustedes? Con razón tienen miedo. Tienen miedo y me parece que con mucha razón. Sí. Entiendo ahora. Esta es la mandioja. Esta es chiquita y esta es grande. Me parece que no sale. Ahí está. Bárbara. ¿Saco la mandioja? Está muy chiquita, ¿no? Sí. ¿Y el maní? El maní tengo acá. ¿Todo es para consumir en la familia, no? Sí. ¿Y está para cosechar el maní? Todavía no. Este es de las plantas. A ver, ¿y dónde crece? Ese da igual que batata. Hacia adentro. Ah, está adentro. ¿Maíz? Maíz todavía. Falta un poquito. ¿Tabaco tenés en todos lados? No te va a faltar tomar. No. No plantamos nosotros. A veces viene un viento bien fuerte, entonces lleva. Y esta es batata. ¿Esto es batata? Ajá. Uy. No sale. ¿No salió? No. Un segundo, ¿no me prestás el machete? Ahí está, gracias. Ahora te lo traigo, ¿eh? A recuperar la batata. Señores, le presento a la reina batata. ¿Entramos en el sector polotos? Sí. ¿Y ya está? No, ¿no? Sí, está, sí. Y lo dejamos secar así, en las plantas. Alimento. Esto es vida. ¿Y quién la cuida? ¿Quién cuida todo esto? Y nosotros. ¿Vos? Yo, con mi papá. Nosotros tenemos que estar interesados de esa cosa. Porque si no, si uno no está interesado, no hace. No sale tan lindo, de verdad. Está muy lindo. Los guaraníes comen lo que ellos mismos plantan o cazan y hasta fuman su propio tabaco. Son autosuficientes y de ahí viene su orgullo. Juntadita sorpresa, saltear ascensor, chocolate torta, protocolo, refrescarse, descorche, celebrar el cierre del día abriendo una silla real, fresca, rica, burbujeante, natural y perfecta para saborear ese momento que tanto esperaste. Hagámoslo real. Peque, ¿una prenda que combine? Una pillaneta. De noche pijama. Y de día jovineta. ¿Y algo para tomar? La serenísima 100% vegetal con jugo. Porque combina el sabor de la fruta con la nutrición del arroz. Un nuevo origen. La calidad de siempre. En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Ofrecemos una formación innovadora con un modelo de educación positiva para que desarrolles tus habilidades académicas y humanas. Elegí transformarte en líder. Elegí transformar al mundo. Universidad Siglo XXI. Expedición Lanín. Una aventura solidaria. El team, después de tanto soñarlo y imaginarlo, tiene de frente al volcán Lanín, abrazar a la aventura y animarse y nos vamos a animar. Juan Butiloski y un desafío único. El ascenso al volcán Lanín. Soy un océano de interrogantes. Una travesía que ayudó a recaudar fondos para distintas organizaciones solidarias. En mi vida hice el esfuerzo físico que hice hasta este momento. Acompañá a Buti en una experiencia extrema. Por arriba se ve la meta y seguimos rebando. Expedición Lanín. Una aventura solidaria. Sábado, 23 horas por TN. De todos los mundos posibles, tuvimos la suerte que nos tocó este. Con valles, con mountains, para hacer mountain. Con albúferas. ¿Eh? Lago, man. Con horizontes perfectos. A veces no tanto, pero... Con caminos de asfalto. Con caminos de tierra. Y caminos de ida. ¡Epa! Me dio la metáfora. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra. No necesitas dar explicaciones cuando eres lo que amas. Sé tú mismo y lo demás no importa. Libera lo que llevas dentro. Recorres caminos difíciles. Necesitas una Nissan Frontier. Nissan Frontier. Con adjudicación asegurada en la cuota 4. Sabes cuánto la necesitas. Sabes cuándo la tenés. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Del viernes al martes día suave en disco. Tres por dos en galletitas dulces. Setenta por ciento de descuento en la segunda unidad en desodorantes corporales y en marcas de capilares y jabón para la ropa. Y cincuenta por ciento de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de cerveza. Encontra estas y otras ofertas también en disco.com.ar. ¿Hace cuánto estamos volando ya? Y desde que salió la nueva lata de limonata. ¿Y a dónde estamos yendo? A refrescar una juntada lejana. En algún jardín, patio, terrazo, balcón corrido. A refrescar una silla en el parque. A una pileta o pelopi. ¿Y falta mucho? Nuevas latas Frisee. ¡Viva la varieté! Tanto como la selva, me impactó la sonrisa de los chicos. Se la pasan el día jugando y riendo. Y si hay que ayudar, ayudan. Los chicos acá son felices. Y eso dice mucho de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este canto lo hacen para dar una fuerza y que proteja a la comunidad y que nos dé la bendición a nuestro Dios. Todas las tardes, los guaraníes practican un rito ancestral. Se llama Tangará y es el agradecimiento al sol por el día que les dio. Yo no podía participar, pero una tarde, cuando ya me estaba por ir, me invitaron. Fue la mejor despedida. Yo estaba realmente conmovido. Conocí a los guaraníes, una comunidad que no le debe nada a nadie y eso la hace fuerte. Una comunidad que defiende su cultura y eso la hace digna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!